El mundo tiene muchos misterios, y en el Roncast, tres sujetos analizarán a través del fondo del cristal, pero de sus botellas, ya que aquí no habrá respuestas, solo alcohol. ¡Comenzamos! Señores, ¿cuántos son 50 químicos y 50 físicos? No sé. Científicos. ¡Puta! Señores, bienvenidos al Roncast. Soy su ebrio vecino Jordi. Como siempre, ¿me acompañan? El tieso. Y Rufus Milaneso. Un saludo a toda la banda, ¿cómo están? Espero que se estén pasando bien. Seguimos con nuestros planes de hacerles un GIFAWAY. Ya llegó hoy el equipo, ya hicimos pruebas. Esperen pronto las imágenes en la página. Su satisfacción para todos. Sí. Ya estamos reviviendo un poquito el Instagram, también por ahí. Ya se nos pueden contactar como el vecino Jordi, si quieren mandarme temas o algo. Sí. Y hoy les tengo preparados un pequeño tema. A ver. Muchos dirán que la carrera científica, por eso empezamos con los científicos, es la carrera más segura, entre comillas. De hecho, no, porque no encuentras trabajo en México, güey. Ah, bueno. Si no eres becado en la UNAM o algo así, de investigación. Un saludo a Ernesto. Y más que ahorita el Conacyt ya valió, ¿verdad, güey? Exacto, güey. Pero es que puede ser incluso de las carreras más peligrosas si haces un progreso grande, ¿no? Sí, porque te matan. Exacto. Un accidente. De hecho, es cuando, lo estamos hablando en el... Cuando hablamos de la economía, lo que tiene que ver con la energía punto cero, no la energía gratuita. Que la propia gente, que no lo mueven porque no ayuda a la economía. Y desaparecen muchos científicos que investigan esto. Bueno, no pinche ayuda al pinche cerdo capitalista, ¿no? No, al mundo sí. Digo, al pinche cerdo capitalista que no le conviene que tengas luz perpetua. Qué bueno, el litio se convertiría en el nuevo petróleo, ¿no? Más o menos. Pues por eso Musk está acá y Caralá, ¿no? Exactamente. Incluso... Qué casualidad. Hay un manual de asesinato que se desclasificó de la CIA. Establece una técnica de asesinato llamada accidente artificial. Es la técnica más eficaz de asesinato secreto. Obviamente, esto involucra, por ejemplo, una caída de 75 pies o más sobre una superficie dura. Para que no quede nada del cuerpo. Como Mitchumar. Ajá. Pero ahí falló, ¿eh? Sí, falló porque llega el güey del martillo. Sí, claro. Otras de las técnicas en este manual. La inyección de células cancerosas. Lo sabes como a largo plazo, ¿no, güey? Es como el doctor Manhattan, ¿no? Que lo quieren culpar. Sí. La inducción de ataques cardíacos. Y la absorción del veneno mortal e imposible de rastrear. Suena como fantasioso, ¿no? Pues no, de hecho sí. Hay un manual que se llama The Poisoner's Handbook. Mmm. Que ahí te explican todas las chingaderas. Yo vi un güey de la CIA con Joe Rogan, güey, que sí hablaba de cosas parecidas. Truculentas. Sí. Pero vamos a lo entretenido. Vamos a hablar de asesinatos. Porque no nos basta con México, ¿no? Sí. Por ejemplo, el doctor Don C. Willie, en noviembre de 2001, tenía 57 años. Era uno de los microbiologistas más importantes de Estados Unidos. Y una autoridad en la respuesta del sistema inmunológico a ataques virales como los del SIDA, Ébola e Influenza. La policía encontró su auto de alquiler en un puente a las afueras de Memphis, Tennessee y su cuerpo fue sacado del río Mississippi el 20 de diciembre. Sí. Es el primero. Dices, bueno, puede haber sido un suicidio, ¿no? Ajá. El doctor Nugen Bansett. Ya empezamos. Sí. Acaba de recibir elogios internacionales por descubrir un virus que podría modificarse para afectar la viruela. O sea, cuando accidentalmente ingresó a un laboratorio de almacenamiento cerrado con aire, murió por exposición al nitrógeno. ¿Al nitrógeno? Al nitrógeno. O sea, alguien te... Al nick todo mamado, ¿no? Unos putazos. Ay, corebag de la secundaria. Porque es que te echan la cámara de presurización, ¿no? Sí. Pues, ¿quién sabe cómo falló? Y le dispararon sin nada y... Y como Terminator, güey. Pues, vaya, como acá. Es que el himno. Es que tú estabas dentro y lo veías nomás en la ventana, güey. Sí. Al Ghostface. Uy. Ian Langford. Era un experto en enfermedades ambientales. Fue encontrado muerto en su casa de Norwich, Inglaterra. Desnudo de cintura para abajo y metido debajo de su silla. Ok. Huevos. Empezamos con violaciones. Pues, más bien es como que la CIA busca formas bien raras de matarte o algo así, no sé. Para que no se desnote que fue acá, ¿no? Así de ahí, güey, esto estuvo muy mal hecho. No fue la CIA. Ándale, güey. Pues, no. Piensan en todo, güey. Pues, no está mal tu... Sí. Tu raciocinio, güey. Pues, güey. Igual este güey andaba... Porque estamos muy perfectos en decir, ay, güey, esto es biche, güey entrenado. Sí, pues sí. En cambio, si está dentro de su pinche cabeza de la taza del baño, con un cuate en el culo... Exacto, güey. Andaba de fiesta, güey. Sí. En el under. Un saludo del under. Por ejemplo, entre los más comunes está el camionetazo, ¿no, güey? Que te choca, ¿no? Sí. Pero aquí fue el doctor David Wynn Williams. Era un astrobiólogo que estaba estudiando microbios espaciales en el espacio exterior. Vale. Y el doctor Robert Leslie Burgos, que había estado eliminando un virus que estaba afectando unos cruceros, ahí por el 2003. Ambos iban caminando, trotando, pasa una camioneta blanca y... Aparte, ¿por qué siempre usan camionetas blancas, güey? Pues, son las más macizas, güey, ¿no? Porque, güey, ¿les usan tantos secuestradores pedófilos, güey? Sí. Como los vecinos de la CIA, güey. Sí, güey. Tanto como el chacal, si vieron la película de... Sí, cómo no. De que tiene que pintar... En Mentiras Verdaderas también. Exacto, güey. Cuando llega acá el sector Omega, güey, en camionetas blancas. Y Jamie Lee Curtis está en tanga y en barra, güey, porque Michael Bay. Así es. Güey, no tiene sentido. Ok. Güey, incluso en mayo de 2004, el doctor Eugene Mal... Maloff... Fue asesinado a golpes. Poco después de haber publicado una carta abierta a los científicos sobre las fuentes de energía libre y las tecnologías de fusión fría. Sí, güey. Es que el capitalismo no se va a dejar, güey. Exacto. Poseía tres doctorados y pasó los últimos 15 años haciendo dispositivos de energía fría. Sí, pues sí. ¿Adivinen dónde están ahorita? Muertos. Ah, ¿los puestemos? Sí. Pues, güey. Yo creo que sí los han de guardar, güey. Porque... Pues para el ejército o algo así. Pues sí. Porque pues para qué los padreas, güey. Como que te verías muy pinche vikingo, ¿no? Sí. O sea, a ti no te alejan. Ah, eso se huevas a madrearlo. Exacto. No tendría caso. Incluso John Clark, que era el director del Laboratorio de Ciencias del Instituto Roslin de Mislote en Escocia, fue encontrado colgado en su casa de vacaciones. Él fue uno de los responsables en haber clonado a la oveja Dolly. Ah. Pero también puede haber sido un pinche fanático cristiano acá, ¿no? No, eso es anti-Jesucristo. Pero hasta la fe seguimos igual, güey. Sí. Sí, esos fanáticos que... Incluso uno de los más famosos que se declara que sí es una operación directamente de la CIA fue este Frank Olson. Él incluso trabajaba para la División de Operaciones Especiales de la CIA en Fort Detrick, Maryland, probando armas biológicas. Verga. Después de ir a una conferencia en Maryland, le dijo que ya estaba harto y tenía la intención de dejar su trabajo, de retirarse de la CIA. Ah, pues no puedo... Es como la clica chola, güey. No te puedo salir. Exactamente. Es para siempre. Tu lagrimita ya. Exacto. Y el bote. Sí. Precisamente en la madrugada del 29 de noviembre de 1953, Olson entró por la ventana de una habitación de hotel que compartía con Robert Lashborg, un colega, y se aventó. Entró pronto así como de hola. MK Ultra. Justamente lo que iba a decir. MK Ultra. Justamente eso que iba a decir. En 1975, Erick, el hijo de Olson, se enteró que su padre había sido dado LSD sin su conocimiento. Puta, ¿pero qué LSD, güey? Pues acá el de... Alterado para... El de Chivalva, güey. No, pues seguro le dio este cuando te das así, cuando entras en la introspección y te ves a ti mismo. Cuando quieres escuchar a piche Capitán Hook. O bueno, aquí no sé qué cantidad, ¿no? También. Si uno se chinga un cuadrito y... Y aparte si no sabes... Sí, güey. Si no sabes qué pedo, dices, me estoy volviendo loco y adiós. Oh, te voy a decir el nuevo Dalai Lama, ¿no? Puede ser. Porque sí funciona. Ultra hippie y acá no, la CIA es... Amor. Güey, pero los más misteriosos son unos que están hilados. Casos de científicos. Güey, la primera muerte fue la de Bimal Daljivai. Era hindú. Sí, sí. De 24 años. No hacía falta. Ah, no, espérame. Sí, hacía falta el... Ah, ser más racista, sí. Espérate que no funciona esa chingadera. Ah, no, perdón, no era eso. Vale, verga. Güey, es que hay nueva tecnología en el estudio. Sí, hay nueva tecnología en el estudio. Demasiado para nosotros. Y hasta ya perdí mis sonidos porque... Amor, tenemos algo de tu... ¿Por qué un virus que extrajo de Xvideos? Por andar viendo ahí a... Amarna Miller. Lo nuevo de Rocos y Freddy. La mansión de Nacho Vidal. Ah, ese sí. Su cuerpo fue encontrado en un desfiladero debajo del puente de Clifton, cerca de Bristol. Ojo. Se oye muy acá. No dejó cartas, nada. De repente llegó, se subió al puente y se tiró. Pero no había cámaras de vigilancia, nada. Nada que puede decir si lo aventaron o se suicidó. Pero en ese caso sería el MI6, ¿no? De los ingleses. De los ingleses, sí, british. Y es que Inglaterra es famosa por tener el tema más amplio de vigilancia, ¿no? Sí, porque o la CIA mandaron a un güey así como en Taken, como Liam Neeson, que era un preventor. Vamos a entrar con esto porque... Él precisamente trabajaba para una empresa, lo que se conoce como Marconi. Marconi me suena. Marconi fue el inventor del telégrafo. Y un malo hermano. Bueno, no tanto trabajo, pero ha sido la primera transmisión intercontinental. No, no lo confundí con Berrosconi, que es un presidente de algo. De hecho, lo hablamos de ese... Ah, pues cuando hablamos de Tesla en el de Money, Money, Money. Pero esta empresa no tiene nada que ver con Marconi. Es que me quedé con ese episodio. Money, 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 Money. A ver, che, dijiste como una rola de Dianne Ward. Money, Money, Money. Che, Yolandi y Jordi Bisser. Esta empresa está vinculada a Plissi Defense Systems en el Reino Unido. Son empresas enfocadas a la guerra. De hecho, eran los mayores, los que proveían más equipo. Durante la guerra. Ah, pero son, nada más dan armas, ¿no? En su historia... Son fabricantes. Lo que pasa es que en su historia estos se fundaron... Se fundó la empresa General Electric Company, PLC. General Electric. No es la gringa, no es la gringa. Antes de que nos caiga la demanda de los gringos. Presundamente. Esta es la british. This is General Electric. Electric, da. PLC. PLC. Electric Bucalo. Esta se fundó en agosto de 1998. Como que ese bacardé que le serviste a Jordi ya lo fundió. No, es que... No, es que no me dio la... No me da la fecha, porque incluso de... Ahí te va. De esto se debe haber cortado mal, pero es que la General Electric Company era un importante clongomerado industrial británico. Ellos hacían electrónica, comunicaciones, ingeniería de defensa y consumo. La compañía, aquí está bien, fue fundada en 1886. Esto es de un rato, ¿eh? Uh, sí. Incluso decían que llegó a tener más de 250 mil empleados en la década de los ochentas. Conversiones hispanas que yo estoy portando. Ándale. Sí. Patrocínenme porque no me caga, compártan eso. Esta se la guardé para ustedes porque sus orígenes fue la compañía J. Vince Wanger and Company. Fundado por el judío alemán Gustav Vince Wanger. ¿Por qué, verga? ¿Por qué? Más tarde, Gustav Bink, güey. Sí, porque Wanger es una rara. Sí, güey. Esta empezó a crecer muy grande y cuando suena un tal Hugo Hirst se vuelve de General Electric Apparatus Company. ¿Qué es la que actualmente está? Esa es la grande. Marconi es como una división. Una filial. Exactamente. Sí, pues va para cochinadas, ¿no? Sí, sí. Oye, esta empresa era una empresa de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial fue el actor más importante industrialmente en Inglaterra. Él hacía productos como radios, lámparas de cienciación, incluso los carbones de las lámparas de arco para los reflectores. Durante la Segunda Guerra Mundial proveyó el ejército con productos electrónicos y de ingeniería. Oye, incluyan el desarrollo del magnetrón de cavidad para radar. No sé qué chingado sea, pero si el magnetrón del microondas es el que envite las señalas este de recibir, ¿no? Sí. Así como avances en la tecnología de comunicaciones y la producción en masa de válvulas, lámparas y equipos de iluminación. No se oye tan mal, o sea... No, pues suena... Ah, que de hecho creo que Según era en esa empresa donde Según trabajaba Lanturing. ¿Ah, sí? La cobertura, que estaban en Bletchley, que ahí hacían radios, güey. Pero obviamente era la fachada. Sí, porque era para... Sí, era pura pinche inteligencia. Para el código enigma, güey. Exactamente. Sí, se llama así, ¿no? Sí. Veanla, está muy bien. Es que, güey, de hecho, si es eso... O sea, tú di que esta es la empresa grande, la YS. Sí, sí, sí. Pero Marconi es una subsidiaria y seguramente esta otra también era una subsidiaria que trabajaba para los grandes. Como Electra, ¿no? Como Electra y Banco Azteca. Presuntamente. Pero nos quedamos precisamente con este vimal, Tajivai, que se fue a visitar a Buda. Timón. Ese estuvo feo, pero es cierto. Él, ¿sabes en qué trabajaba? Él trabajaba en Marconi Underwater Systems, o sea, sistemas submarinos. Él era el ingeniero del software que verificaba los sistemas de ya de los torpedos. Ok. En el proyecto Cosmos. ¿Cosmos? Yo también, güey. ¿Qué verdad tiene que ver el agua con Cosmos? Güey, güey, güey. Así también me creo de... Güey, güey. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Todo se va... Todo se va a hilar, pero... Lo encontraron... Pero va a acabar como a Shamaylan. Una mamada al final. Sí, también. Descifrando, ¿eh? Caso cerrado, señores. Anticipándose a la historia. Nos vemos en el próximo roundcast. Espero se hayan divertido. Este bimal, lo más curioso es que, obviamente, como les decía, no había ni nota de suicidio. Y le encontraron una punzada en el muslo. Es un piquete. Sí, o sea, como si hubieran llegado con el jeringueche. Que la policía desestimó a los cinco minutos. Así de... No es nada. Olvídalo. Sí, la policía nunca hace nada bueno en esas investigaciones. El 28 de octubre... Ashad Sharif... Era un analista de sistemas informáticos que trabajaba para otra unidad de Marconi cerca de Londres. Güey, fue encontrado estrangulado en un parque cerca de Bristol. Estrangulado, obviamente, por otra persona. Digo, no por un cinturón, ¿no? Ni nada. Ah, no, es que, güey... Ahí te va la forma en que se suicidó, güey. Puta, güey. Esto va a sonar a la PGR. Güey. Con ganas, güey. Es que hubiera caminando en un bosque y se atoró con un árbol con la corbata. Y un mapache. Y un mapache lo jaló. Güey. Amarró la cuerda a un árbol. Ok. Después, la pasó por otro árbol, se subió en su coche y se arrancó para quedarse colgado, güey. El pinche carro. Sí, o sea, que se enrolló la cuerda y se había marchado del automóvil a gran velocidad. Pues igual ir un poco excéntrico, ¿no? Para morir. Güey, ¿quién se cuelga así, güey? Nada más pones la soga y te dejas caer, güey. Pero pues igual sí que se la quería supermamar, ¿no? Se me van a contar a muerto que está bien cabrón. Como clue. ¿Qué estaba haciendo este cabrón? Como clue. ¿Qué pinche carro se fue a Cuernavaca, güey? Solo. Sí, güey. Creo que yo sí haría eso, güey, si estuviera ya medio pirado. Sí. Hacerlo demasiado extraño, güey. Güey, pero él era joven. O sea, era de la edad de Sharif. Tenía unos, ¿qué? 26 años. Creo que sabía mucho, ¿no? Sabía demasiado. Güey. Yo digo que ahí el MK Ultra está ahí haciendo cositas, ¿eh? Sí. Güey, porque incluso después, el 8 de enero, After Shing Ghida. Sí, güey, puro... Puro sin dos. Sí, todos estaban trabajando en lo grande. Desapareció, güey. Así de huevos. Estaba terminando un doctorado en tecnología acústica. Y estaba comprometido con un contrato de investigación clasificado, otorgado por el Ministerio de Defensa. Oye, ¿tiempo? ¿Eso no tiene que ver con las armas acústicas que chingan un putero de ballenas? Porque sí, ese fue un caso real. No lo sabemos porque el tema estaba probando los equipos acústicos y desapareció. Dos días antes del aniversario de bodas. Y ya le había comprado un regalo a su esposa. Bueno, sí son cosas que no concuerden. Suena a fechoría. Pero desapareció de la faz de la tierra, güey. Sí, desapareció, güey. Digo, pues... Digo, ¿por qué no se quede colgado lo de las ballenas? Es que los pinches gringos... Bueno, empezaron a salir un chingo de ballenas puteadas, güey. Y los biólogos vieron de que sus cavidades auditivas andaban voladas. Las desorientaron y quedaron varadas. Y cacharon a los gringos haciendo pruebas sónicas debajo del mar. Y se hizo un pedote y dijeron, no, no, no es cierto. Es un fenómeno biológico. Y luego se apagó el caso porque cayeron a toda esta gente. Miren cómo les explota la cabeza. ¿Qué le movió? Nada, nada. No veas... Lo peor es que cuando le dijeron a la policía, oigan, hay un vínculo con la primera muerte, ¿no? La policía... No, ¿cuál, güey? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Oye, ambos, este Dayif y... Eh... Singh Gida... Eran compañeros de cuarto. Verga. ¿De cuarto? Ah, es que eran jóvenes, sí, sí. Vivían en la misma residencia de profesores en Longbourn en el 79. Y aparte, eh... Sharif y Vimal, ellos trabajaron en el mismo proyecto para Marconi. O sea, aquí Marconi ya está resaltando, ¿no? A mí me recuerda al malo de Batman, güey. ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Falcone, ¿no? Falcone, el biche... Falcone. Ándale, sí, güey. Ándale, sí, güey. Ándale, recuerda a ese pedo. La respuesta del gobierno fue... Es extraño que todos fueran científicos informáticos que trabajaban en el campo de la defensa. Pero no vamos a hacer investigación. Igual eran espías y se los chingaron. Ah, sí. Estaban reportando... Era así como el caso del gorrión. Sí, sí, sí. Y se los chingaron. Sí. Pues, pues, sí, sí puede ser, güey. Porque si estaban funcionando y estaban aportando cosas cabronas para Estados Unidos. Sí. No, y es que aparte, algo que... Como la novia de Leonard. Básicamente, güey. Una espía norcoreana, güey. Una espía norcoreana, güey. Una espía norcoreana. Es que básicamente... Ellos habían estado trabajando en proyectos que tenían que ver con sonares, submarinos... A mí me suena a eso de que les dije de las ballenas, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Digo, eso tiene como 10 años. Sí que pasó, pero güey. Ahí está la tecnología. Iba a dar un pedo para chingar a sus marinos con sonido o algo así. Sí, de hecho sí. Y sistemas y lo chingaron. También la otra cosa es que Gran Bretaña es conocido por su arsenal nuclear basado en submarinos. Me lleva a la verdad. Es el líder mundial en tecnología de guerra submarina. ¿Pero qué quieren hacer, güey? O sea, ¿volarlo desde un submarino? Sí, ellos pueden hacerlo. Ellos pueden lanzar los misiles de submarinos. Son los más grandes. Pero nuclear. Nuclear. Recordemos el The Widowmaker. The Widowmaker. Con Harrison. Y de hecho, este Loch Borough, donde se conocían Shirai y la verdad de la vid. Y Shaka de Virgo. Y Shaka de Virgo. Que está al norte de Inglaterra. Es el centro de investigación más importante en el campo. Sí, sí tira para allá, ¿eh? Eso entonces, o fueron los gringos matando a esos güeyes porque trabajaban para Gran Bretaña entonces, ¿no? Es que ese es el problema con esta... Con esta teoría. O sea, nadie sabe quién chingados llevó a cabo las muertes. Porque incluso, güey... Ah, bueno, claro. Puedo haber sido hasta Rusia, si quieres, ¿no? Exactamente. La KGB o México. Los... 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 Los Steel Mariachis. Que, híjole, son fantásticos. Los gafes. Aguas, ¿eh? Puede ser, güey. Un saludo al gafe. Al gafe, siete, ¿qué? Siete, no sé qué. Un saludo al gafe. Están chingón a sus relatos. Pero, pues, sí. Porque, güey, vamos a un compilado breve. Oh, mira, China ha hecho muchas chingaderas. Sí. Pero, pues, es el chino. Esto fue en los 70. Los chinos todavía estaban como... No tropedo. Estaba la Guerra Fría, ¿no? Ahí en su... Apojero. Pero, güey... El doctor Manhattan. Una pequeña lista, güey. ¿De qué, güey? 4 de enero, Richard Pogh, diseñador informático, fue encontrado muerto en su casa al este de Londres. Marconi, güey. Ah, pues, igual y por ahí viene el de... El de pinche Iron Bros. No, no viene. Sí lo busqué. 22 de febrero, Peter Pepil, de 46 años. Sí, güey. Pepito. Profesor de Royal Military College of Science en Sheebranham, cerca de Swindon. Murió tendido debajo de su automóvil con el automóvil, con el motor en marcha y las puertas de garaje cerradas. Se agujó con el gas, ¿no? Sí, se agujó con el gas, se supone, ¿no? Con los vapores de misión. Ajá. Pues esa era una muerte, un suicidio... De hecho, sale hasta en House of Cards, güey. Pero estaba debajo, pero es que... No, sale hasta en Midsommar, así empieza. Ah, sí. De que la familia de la chava se... No, pero es que lo más común es que te enceres en el coche y le metes el humo del escape, eso es lo que te mata. Pero él estaba tendido bajo el automóvil, o sea, estaba fuera del automóvil. Ah, como que la cagaron los ninjas. No sabían qué pedo. Así es, güey. Mételo abajo y lo prendes. Ay, que no, güey. ¿Seguro? ¿Dónde lo viste, güey? Güey, incluso este Pelpil, o cómo se llama Pepito, el Epipil, estaba trabajando en un estudio no clasificado de los avances soviéticos en la metalurgia del berilio. También, ¿dónde están metiendo, güey, no? Pues sí. Güey, notas, el berilio se usa en reactores atómicos. ¿Cómo? Atómicos. Atómicos. Sí. Güey, vamos a hacer una breve pausa porque este es el campeón, güey. De las muertes raras, güey. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a conversarles y, güey, los esperamos de vuelta. Sale. Va. Amigos, los invitamos a visitar webuy.com, tiendas de intercambio de entretenimiento, gadgets, videojuegos, consolas y demás. Si necesitas un poco de dinero, puedes llevar tu consola que no utilices y te daremos dinero por ella. O, si quieres comprar algo, garantizado dos años. Amigos, si te interesa el campo de la animación, ilustración, crear tus propios proyectos audiovisuales como películas y cortometrajes, visita nuestros amigos de filmsfx.net, donde conocer la mejor academia a la vanguardia de las tecnologías para desarrollar tu proyecto y ser el mejor animador e ilustrador. Amigos, recordamos que si en esta pandemia se siente usted marrano, se ve al espejo y se da asco, busque Slim Pharma en Google y adquiera productos para bajar de peso, suplementos alimenticios y todo para su salud, naturista 100%, Slim Pharma. Búsquelo en Mercado Libre. Así es. Amigos, si quieres tratarte como los dioses, toma la bebida de los dioses, pulque. Pulque, penca larga, con sabores de guayaba, apio, piña, coco natural, avena, el que les guste. Pulque envasado, con gran textura y sabor. Pruébenlo. Amigos, si te gustan las cuestiones del anime, la cultura geek, quieres traerlo en tu playera, en tu llavero o en stickers, te recomendamos que estés la página de Apócrife, Facebook. Slash Apócrife, con Y, y pueden ver todo el contenido que hacen, playeras, con los temas favoritos que a usted les gustan. Amigos, si están buscando props, artículos para obras de teatro, para cortometrajes, cine o simplemente por diversión, para un buen cosplay, les recomendamos Bufas Den, productos artesanales, hechos por manos mexicanas, dentro de toda la parafernalia de la ciencia ficción y el anime. Pusquenos en Facebook. Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta. Llamiamos. Recuerden escuchar a los, visitar a nuestros patrocinadores. Así es. Les salen a través de este programa que no le estamos cobrando nada. Yo oíste hablando raro, lleva un bacardí, güey. Sí, güey. ¿Ya ves? Bueno, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. No, sí, do it. Güey, y es que este caso, güey, es el que puso en la mira de todos. Fue por el científico David Sanz. Oye, me suena. Igual. Hablamos de Sanz, ¿no? David Sanz. Bueno, suena obviamente. Alejandro, ¿no? Sí. No, no, no. No, es Sanz de arenita. Ah, Sanz. Ese me suena bien, cabrón. Güey, te debe sonar. Güey. Porque él tomó su automóvil, se embarró directo contra un restaurante vacío, con el maletero lleno de tanques de gasolina, murió en una bola de fuego calcinante. Oye, güey, pero no estamos seguros que era como el cuervo, el cadáver, el cadáver con un tabique. Puede ser. Con el carro. Güey, era terrorista, güey. Tenía ideas extrañas. No, de hecho. Se volvió loco. De hecho, él también era un científico que trabajaba para IASAMS, que es una de las empresas hermanas de Marconi. O sea, para la industria militar. Ese pinche Marconi, se ve que es un cabronazo, ¿eh? No, es que Marconi nada más tomaron el nombre del científico. Marconi no tiene nada que ver en esto. Siguieron, güey, con un bigotote y ya. Güey, puede ser un torneo de artes marciales para dominar el mundo, como Bison. A huevo. ¿Cómo lo vas a ganar, pendejo? Uy, él estaba trabajando en una licitación para el Ministerio de Defensa en Sistema de Defensa Aérea. Ok. Y aparte, se fue a embarrar a un lugar que se encontraba en Bisingstock, a 50 millas de donde vive. Está raro, güey. Incluso, digo, sí, ¿para qué le metes tanques de gasolina a tu cajuela? No, es que si no eres una Al-Qaeda. Ah, pero era guachiculero, güey, ¿no? O si eres aisis. Sí, güey. Bueno, eso es el guachiculero. ¿Y si quieres quererle a Biblioteca Pleiades, güey? Ah, puta madre. Porque de ahí salió mucha de esta información, disculpa. Ya tenía rato que no se mencionaba. Sí, cómo no. Güey, te mencionan, y nadie sabe quién puso los tanques de gasolina. Pues igual los puso, güey. Pues igual se volvió loco, güey. Así como los científicos. Es que no es tan difícil realmente, güey. Si ya sales tanto, yo creo que no está tan perro, güey. O sea, güeyes que están tan pinches cabrones, güey, que tienen pedos personales, güey, ¿no? También, sí. Y dijo, ya me va a suicidar y me llevo entre las patas a quien se me atraviese. El pedo es que chocó con el restaurante vacío porque... Dijo... Sí, güey. Güey, si estás de la mañana con Bacardi que está chupando Jordi. No, este Bacardi está fuerte, ¿eh? Güey, todo el Bacardi está fuerte. De hecho, deberían investigar a ese señor Bacardi, ¿eh? Puede ser un pinche multimillonario acá. No está muerto, pero en la presa... Don Facundo, Don Facundo. ¿Por qué hace eso, güey? Porque es rico, güey. Exacto, güey. Yo estoy trabajando en mi teoría de que el Bacardi está hecho del corazón de gente mala. O sea, ahorita en una bodega está el corazón de Hitler y lo están exprimiendo para ser Bacardi, pero... Yo por ahí leí que es de los más puritos que hay. No tanto... No tan químico. Pues de hecho es el más consumido, güey, que eso es muy gracioso. Es que sabe... Siento una fiesta en mi boca. Y el peor es que al otro día cagas horrible, güey. Eso sí. Ataca la panza. Y mucho. Pero nunca vas a tener lombrices, güey, porque se desintegra. Esto pues las... Napalm. Exactamente. Y no deseo hacerle más anuncios. Creo que ya ni nos apoyan los güeyes, sí. Y ya le echamos un mega golazo. Para que nos patrocinen, güey. Muy lejos de lo que acabamos de decir. El legislador de la oposición y especialista en defensa, John Cardward, en Inglaterra, declaró. No deseo que me acusen de inventar tramas más adecuadas para un tráiler televisivo que para la vida real. Pero creo que las circunstancias de estos cuatro casos extienden demasiado la posibilidad de una mera coincidencia. El güey dijo prácticamente si se los pueden hacer que se los hayan chingado. Y ya llevamos como siete casos y esto fue cuando había cuatro apenas, güey. A lo que Trevgan respondió. Él es uno de la gente de defensa. Estoy de acuerdo que es extraño que todos fueran científicos e informáticos que trabajaban en el campo de defensa. Pues sí, güey. Pero cualquier relación se detiene. No veo por qué hace una investigación especial como la que sugieres y sea deseable o necesaria en este momento. Güey, lo mismo cuando había asesinos a niveles y hacían la misma estupidez. No, y aparte es la Margaret Thatcher. No investiguen nada o los mato, cabrones. ¡Ah, la dama de hierro! Sí, cómo no, esa vieja. ¿Escuchen Pink Floyd? Sí. Y hay que hacer uno de Margaret Thatcher. Fletcher Memorial. Sí, cómo no. Cuando se partió una madre contra Argentina que no sabía que tenía ejército. Sí. Y de hecho... Yo creo que eran gauchos en caballos. Sí, güey. Pero no, se traen aviones. De hecho, está más verde que México. Sí, sí. Cualquiera, güey. Hasta Honduras. Aquí tenemos orcos. Ahí la dejo. Bueno, Honduras. No creo, pero... Saludos a Honduras. Honduras hay... Con elefantes. Ya más. Ya más con una metodoladora montada. Jirafires, por favor. Es en África, güey. De hecho, la... Qué rato. La pinche machingo en llama es el enemigo original de Jirafires. Sí, güey. Quiero ver fanarte eso, güey. Si un día sale. ¿Cómo? La pinche machingo en llama. Que es la que trae montada un pinche vulcano 50. Y pues Jirafires tira fuego. Así es. Sí, güey. Incluso saltó un tipo llamado Haddon. Haddon. Ay, güey. Suena que Haddon, ¿eh? Él es... ¿Cómo se llama? Él es el portavoz de la empresa Marconi. Pinche Marconi. Y dice, empleamos a más de 35 mil personas en 18 empresas hermanas distintas. Estas personas están trabajando en programas separados para empresas separadas, en ubicaciones separadas. No veo más coincidencia. Todos trabajan para él mismo. Dices, vamos a darle chance, ¿no? Puede que sea coincidencia que seis güeyes y uno se mataron de forma muy loca. Mira, la fecha única de que no concuerda es la del güey del árbol y el carro. Bueno, había una empresa así como que la competencia directa de esos güeyes que quería ganar la licitación con el gobierno. Fíjate que nunca la mencioné, pero... Sí, porque ahí podría ver de dónde viene el asesinato. Parece que no, porque esta era así como que ya gran aliada del gobierno. O sea, ya era una que tenía la licitación segura. Ah, ya. O sea, como... Sí, como... Sí, algo así, tú sabes. Como cuando había... Carzón. ¡Wow! ¡Man, pav! En otro ramo, pero bueno. Un saludo al señor que se viste bien culero y critica cómo te vistes. ¿Ah, sí? Porque ahí trabaja. Sí. Ah, sí, sí. Sí, esos cuáles. Sí, sí, uno de una gorra, ¿no? Y unos sitios raros, ¿no? Y... Justo después de esta declaración, Kate Bowden, que era un programador informático, que se especializaba en aviones controlados por computadora. ¿En ese tiempo? En el 82, para Marconi Defense Systems. Usaba un dron montaño. Los principios de drones. De repente chocó en un auto nuevo. La policía dijo, ah, pues venía a ver a sus amigos y estaba bebiendo, lo encontramos... Venía a Pedro Sembar. Venía a Pedro Sembarro. Pues toda la familia así de... Él no bebe. De hecho, él no estuvo bebiendo. Los externos toxicológicos fueron... Negativos. Negativos. Pero la policía, ah, es que ese día sí, porque era Navidad. Este está fallando la máquina del toxicológico. Es que sí funcionan esos coyes. No, es que sí olía. ¿Y sabes por qué? Porque les da huevo hacer papeleo. Ah, sí. Aparte, está viendo el documental de la... Hay una noticia de Inglaterra. Un reportero hace la nota y van a entrevistar a la esposa del difunto. Dice, el auto era nuevo. Me acaban de estar... Vean, estas son las llantas que tenía y las llantas en medio totalmente lisas. No, eso es totalmente imposible, güey. O sea... Güey, por más rascuacha que sea en la agencia, no te las alisas. No, no, güey. Jamás, güey. Aparte, tenemos que no te des cuenta así de que parece legal. O es una lluviacita y ya... Aquí vamos a pensar lo más ridículo. Que llegó un asesino, güey. Y en vez de matarlo directamente... Le cambió el asiento a todo el perga, claro, güey. No mames. Se tardó como una hora en cambiar el... Sí, güey. ¿Quién sabe qué tal ser un equipo de... De la Fórmula 1, güey? Aparte, los ochentas pinches coches hechos así como tanques, güey. No mames, pinches laminones. Aparte, güey. Imagínate el negros de esas madres. No estamos hablando de ahorita un pinche... No estamos hablando de un pinche... No, no, güey. Esos sí eran de puro fía rote. Un pinche caballero, pero no se dan daño. Ajá, sí, de que... Laminón. Se cayó en la piedrita y ¡pum! Era como... Acá, güey. Titanio. Güey, incluso... La propia esposa sí declaró que justo así a su muerte... No había pasado ni media hora. Ya había agentes del ejército. Sí, ya está. Denos los papeles. Y los güeyes ahí escondes en un arbusto. Que bueno, güey, ya salgan. Ya se embarró. Ya, güey. Pero, güey, mira, ¿sabes por qué? Igual, digo, obviamente esto suena un asesinato, güey. Pero, güey, es la CIA, güey. O sea, qué tan pendejo tienes que estar para esperarte en otro día. No nos aventemos ahorita a ver quién fue. Hay muchas teorías. Y no es que presuntamente. Pero los que hacen ese tipo de cosas sí son las agentes de inteligencia, ¿no? Claro. Vamos a ver... El FBI no, pero la CIA sí. Hasta la de... El MI6. Hasta la de Israel, la Moffat o... El Mossad. El Mossad. Ah, donde pertenecía nuestro amigo Uri Geller, según él. ¿Y quién ayudó a Luis Miguel? No mames, sí. ¿Qué, güey? ¿En qué embosizó a su mamá? Ajá. Le asignaron a un agente del Mossad, güey, para investigar el perro. Ah, yo pensé que Uri Geller, güey. ¿Te cae de verga? Sí, güey. Sale hasta en la pinche serie de... ¿Y por qué no le dieron a Uri Geller? O sea, voy a comprar un sedimento de petróleo en un helicóptero, güey. Sí, voy a andar ocupado en esos tiempos yo creo trabajando para... Cogiendo. Sí. Evitemos esto. Haciendo del striker. No andaba de striker, dejémoslo así. De hecho, ¿sabes qué es lo más curioso que tenía este Kate en su casa? El que se embarró. Ajá. Ven, ven las casas de Inglaterra, ¿cómo son las clásicas? Como de dos pisos, con su cerquita blanca y todo. Bonitas, así, sí. Güey, le puso una mirilla a la cerca, o sea, una de las de la puerta. Sí, para ver quién era. Para ver quién era. A la puerta de atrás, güey. Eso en Inglaterra es muy raro, güey. Sí, lo más que tienen son mapaches, literal, que sí se meten ahí. Sí, güey. Sí, 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 que luego hay pestes de mapaches, güey. Qué bueno, eh. Este, Monterrey, tenosos, ¿no? Sí, también está cabrón, eh. Incluso, güey, también de los que se pasaron de verga, güey. Fue con Roger Hill. Este fue en el 85, tres años después. Él era diseñador de radares para Marconi. O sea, todos los muertos son de Marconi. Todos los muertos son de Marconi, güey. ¿Cuántos llevamos, güey? Pues mira, puede ser tanto interno como un güey que le arde el culo, güey. Sí. Güey, ¿sabes qué le pasó a él? Esto va a estar de huevo de seguro porque se quedó callado. Güey, la vas a entender con solo un nombre, güey. Le aplicaron la corte coveín. Ah, es como suicidio. Es un escopetazo que no concuerda. Porque es un escopetón. Son, son. Ajá. Y que no alcanzará el gatillo, güey. Y que no llegas. Y con zapatos. Y con zapatos. Así de metió el dedito gordo y le jaló. Güey. Igual y Corny es acá gente de... Es sicaria acá, güey. Nah, Corny se ha drogado tanto que no puede. Sí, nah, ya. Ni estar en pie, güey. Güey, regaló un pinche anillo de Corco, güey. Y no se acordaba, se le regaló un fan, güey. No, mami. El anillo de bodas, güey. Güey. De hecho, estos son los que comentamos hace rato. El doctor John Britton, también de Marconi, que era trabajo, ese trojo ultra secreto. O sea, ni siquiera te dicen qué hacía. Y David Skels fueron encontrados muertos, cada uno en su garage, con el automóvil y una manguera que iba del escape. Pero bueno, ahí sí. A la ventana, como Mitzomar. Ajá. Ahí sí le dijeron a güey, güey, estás bien pendejo, güey. O sea, pudieron que hacerse bien un poquito de física para que... Pero un tutorial en YouTube y un pinche peruano. Ajá, sí. Si usted quiere matar a cada su vecino. Si usted se quiere dar en la madre, tiene que hacerlo así. Y aparte, güey, es 10 minutos de intro. Ajá. 5 segundos. Suscríbanse a mi canal. Pero mira, güey, recuerden suscribirse al canal, darle un like. Así de paso, ¿no? Pero güey, también puede ser interno, güey, porque es el típico de ya cumpliste tu chamba, pero sabes un chingo. Pues no te voy a dejar de con que te lleves la información. Güey. Como el... ¿Qué? El primo. Perdón, el primo. El primo. El primo. Es primordial no hablar de eso. Exacto. Porque el prioridad no le gusta eso, güey. Porque conocí a una chava. Pero todo obvio. Pero, güey, este se lleva un premio a la estupidez, güey. No para la víctima. La víctima es una mujer, se llama Shani Warren. Digo, nada más recuerden que son los asesinos entrenados por países, ¿eh? Sí. Nada más... Pero te digo que tal, tienen que montar show, güey. Pero es que ese güey se viene bien culero. No. Sí, güey. Pero es una pendejada. Es que esto se llevó a juicio. ¿Contra quién? Para dictar que fue un asesinato y no fue un suicidio. Sí, de que no fue un suicidio y fue un asesinato. Güey. ¿Sabes qué tuvieron que comprobar durante el juicio? ¿Qué? Que esta Shani era capaz de atarse los pies con una cuerda. Atarse las manos a la espalda. ¿Cómo veras? Amordazarse con una cuerda. ¿Pues qué es Goro? Poner una soga alrededor de su cuello. Porque tiene cuatro brazos. Y luego tambalearse hasta un pequeño lago para aventarse y ahogarse. Exactamente, güey. Pues más o menos la pejora sacó unos dictámenes así de... Sí, sí, sí. Es que se dio 27 balazos, güey. Ah, ok. Órale. Y con calibre de acá, pinche... Y aparte de cinco en la jeta. Los primeros en la jeta y luego se dio a los demás. Pero bueno, bueno, bueno. Este se sale. Lo peor es que el juez seguramente dijo... No, eso sí. No, sí, cierto. Sí, sí, se mató. Aquí están las pruebas. Vamos a tratar a David Blaine porque nos explique cómo lo hizo. O a Chen Kai, ¿no? Si estuviera aquí en México. Al Mago Blas. Al Mago Blas. Pero aparte de una pendejada que digan un juicio. O sea, a ver, quiero ver quién puede hacer eso, güey. Pero bueno, tiempo. Ahí también los jueces seguramente están presionados. A que no digan porque también... Es que puede ser el propio gobierno, como decíamos, GS. Algo así como en el caso de Paco Staly. Así, más o menos. Ah, bueno. Eso más de un fue algo blanco, ¿no? Sí, sí. Muy blanco. Que se cayó cuando bailaban, güey. Sí. Pero... Güey, ahí estaba lo chido. Ella no trabajaba. ¿Lo chido? Bueno. Entre comillas. Es que esto es la variación al asunto. Ella no trabajaba para Marconi. Ah, mira. Pero andaba con un güey que trabajaba en Marconi. No, cuatro semanas después de su muerte... Oh, al amante. No. Cuatro semanas después de su muerte, G.S. Marconi se hizo a cargo de Microscope, la pequeña empresa en la que ella había trabajado como asistente personal. Ah, no. O sea, sabía mucho. Sabía mucho, exactamente, güey. Moraleja, no estudien. Vean a Raguay en Acapulco Shore. No nos van a matar, güey. Sí. No se esfuercen por nada. Sí, no se esfuercen por nada. No vale la pena. Métense a Acapulco Shore. Exactamente. A chupar, güey. Acohólicos con pedos. Mentales y familiares. Y iban a ser famosos como Raguay. Así es. Para completarles la lista, Russell Smith lo tiraron... Bueno. Cayó de un acantilado en Buzzcastle Cornwall. Alistair Beckman, de 1988. Sí, güey. Alistair, ¿eh? Pero es Alistair, así todo. Como la bestia. Alistair. 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 Güey. Ingeniero de defensa de Marconi, güey. Fue encontrado electrocutado en el cubertizo de su jardín. Bueno, no sé si pasa en Englandia mucho, güey. Bueno. Esto es Inglaterra. Pero... Está más... Uy. Uy, aguas. No dije nada. Pero en el mismo mes, porque parece que agarran como que modas para los asesinatos, Peter Ferry, subdirector de marketing de Marconi, fue encontrado electrocutado en su apartamento con cables eléctricos en la boca. Qué pelo, güey. La neta, si te vas a suicidar, pero no te disparas, güey. O te avientas una mamada. Pues sí, güey. O te enchochas. O te metes unos putos cables en tu música. Pues no, güey. Porque parte ni siquiera está seguro si te va a llevar la verga. Exacto. Igual nada más te explotan las patas. Yo creo que lo están torturando, ¿no? Ándale, güey. Ándale, pinche tío, vienes. No, no. Sharp. Sharp. Afilado, afilado. El bacardita afila, güey. A huevo. Me afila las neuronas, ¿eh? Pese a lo que se diga. Pese a lo que se diga, me afila las neuronas. Y a rato ahí, pinche ahí en el taurita. Con dos cables en el hocico en el taurita. Güey, comprobar la teoría. Sabían, chavos. Pero, güey, ¿cuántas muertes nos echamos ahorita, güey? Como diez. Y aparte. No más, güey. Aparte, la única que no concuerda es la que no es de Marconi. Es una que absorbió a Marconi. Está vinculada, sí. Marconi existió todavía, nada más. De hecho, sí lo investigué. De hecho, se acaba de disolver la empresa. Ahorita. Bueno, ya se puede. Apple. No, es que ahí te va. Se sometió en el 2003 a una reestructuración y se convirtió en Marconi Corporation para que sonara más como villano, ¿no? Sí, como el pichadón de verde, ¿no? Sí, sí. En 2005, la compañía no logró asegurar ninguna parte del programa 21 Century Network, que eso es, ¿cómo se llama? Para obtener de radiolocución y todo fondos. Este empezó a desplomarse y se recibieron ofertas para comprarlo, incluida Huawei Technologies. No. Con quien Marconi ya tenía una empresa conjunta. Ok. Hasta el colapso del grupo de Marconi en 2005 y 2006 era un importante proveedor de productos de protocolo de Internet, Gigabyte Ethernet y modo de transferencia asincrona. Y los teléfonos. Sí. Igual son de los que se activan cuando te estás masturbando y luego te están chantajeando. Ajá, sí. Como en los rosos. Sí, güey. La mayoría... Viendo en media. La mayoría de las actividades comerciales de Marconi pasaron a ser de Ericsson. Ok. Oye, güey, tiempo, güey. Te quedan dos horas y hay muchas dudas aquí en la mesa, ¿eh? Sí. Es que, güey, me preguntaste qué le pasa, entonces te estoy ahorita dando... No, pero ya nada más se quedan dos y hay un chingo de... Ey, 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 no, 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 no están viendo. Tú deja tú... No me quemes, no. La sección amarilla ahí la tiene. Ah, ya sacó un libro. El resto, güey, pasó a ser, a llamarse Talent, PLC, que es la empresa más grande en Inglaterra. ¿PLC? ¿Qué hace, güey? Telefonía. Así como... Como Vistar. Los PLCs, como dato cultural, son microcontroladores que en máquinas de vapor y te dejas así, tienen botones, así como en un hospital, la que controla el oxígeno. No. Se prende la bomba para presurizar el tanque automáticamente. Ah, ya. Son como componentes electrónicos análogos. Ese es un PLC. Disculpa, yo creo que es un PLC. Yo operé uno en mis clases de... No se operé uno, pero fue igual que Homero, güey. Sí. No prendió, güey. No, no prendió, güey, por suerte, güey. Sí, sí, son controladores así para fábricas y mamás así, güey. Para automatizar. Sí, exacto. Pero aquí creo que PLC se refiere a un sistema de negocio. ¿Por qué es Marcos y PLC, bla, bla, bla? Sí. Y no era PNC. Pero no empezaron con electrodomésticos ese pedazo. Sí, sí, sí. De hecho, ellos también producen... O sea, güey, producen putos torpedos, güey. Y misiles y radares. Misiles que van del agua. Funciona eléctrica, güey. Hace turbinas de avión. Las cuales están montadas en el triple siete de Aeroméxico. Y la competencia de esos güeyes es Rolls-Royce, güey. Que también hace turbina. La misma turbina la hace General Electric y Rolls-Royce. Pero si está más nice, ¿no? Sí, sí. Casi que se viene de oro, ¿no? Más pretilla. Ajá, es más acá. Un güey ahí se... Más blanco. Sí. Un hijo de la reina, ¿no? Llega y se coge la turbina. O te entrega tu turbina, güey. Y ese güey que se muere de que parecía vampiro, ese. Pero precisamente el milaneso dejó claro. Aún quedan muchas dudas. Ya sabemos qué pasó y dónde está ahorita. Pero... ¿Cuál fue la conspiración? Puta, güey. Todo, güey. Todo es una conspiración, güey. Todo es un puto programa. Todo es una conspiración, güey. Pero, güey. Ahí te va, güey. Ya se marcó una empresa de ofensa británica que participó en el proyecto SDI. Güey, casi, güey. Quieren escuchar High Jump. Para bailar más, güey. Acá, General Bird. No, güey. Te prometo que vamos a hacer lo de Estudio Trigger, güey. Y como si fuera animación japonesa, vamos a irnos al espacio, güey. Siempre al final, güey. Güey, la SDI, para los que no lo conozcan, es la famosa Strategic Defense Initiative. Hecha por Ronald Reagan. El famoso Star Wars. Sí, sí, sí. De hecho, ese güey fue el que dijo que tenían que librar los papeles de los ovnis. ¿Y a los OVNIs? Era un actor, hijo de su puta madre. Güey, una de las sospechas de la conspiración de Marconi es que la CIA sospechaba de los agentes ingleses que las muertes eran indicaciones de fugas de seguridad. Sí, sí, sí. Que los secretos de Star Wars, no la película, otra vez, el sistema de naves intergalácticas que iban a amadrearse a los grises y a los reptilianos y a todos los pinches animales que vinieron. Son gringos y se querían disparar, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ya a nuevos objetivos. Exacto, ya se aburrieron de lo mismo. Sospechaban que los secretos de Star Wars se aburrieron de cazar migrantes en la frontera. Y que en las secundarias disparan a su banda. Cambiaron a migrantes, pero más de más caché, ¿no? Cósmicos, interstellares. Sí, o sea, este es un pedo blanco de cacería interstellar. Exacto, güey. Me habían sospechado que estas fugas de seguridad estaban siendo vendidos, los datos estaban siendo vendidos a los rusos. Espionaje. Sí, claro. Quizás estos científicos se han hecho chantajeados para que suministraran datos clasificados a Moscú. Gané. Gané. Espías. Pero. También. Pleiades dice. Sí. Que los reptilianos y los arcontes. La otra. A cambio de la participación en SDI, el gobierno de Reagan le prometió a Thatcher. A la Margaret. A la Margaret Thatcher. La dama de hierro. Sí. Una serie de contratos extremadamente lucrativos a Inglaterra. De cientos de millones de dólares estadounidenses. La señora Thatcher era una hija de su puta madre. Sí, güey. Bastante. Güey. Incluso la venta anual de armas al extranjero en ese momento ascendía de Inglaterra a 250 millones de dólares. Pero güey. También. De hecho, si no estoy errado, a Reagan le dispararon, creo. Sí. De hecho, fue un atentado, ¿no? Que falló. Pero sí, no, pero sí le dieron. ¿Ah, sí? De hecho, hay una leyenda de una maldición que todos los presidentes que se escogen en cierto año. Le tienen que dar un plomo. Y el que la rompió fue Reagan. Porque él tenía que morir. Pero no se murió. Pero no se murió y rompió la maldición. ¿Cómo no estaba Carlos ese ahí, no? Para planear. No, para que le dieran. Por eso, güey. Sus fiches comandos acá. Los ninja mariachis, los que estoy diciendo. Ajá. Los abortos, Martínez. ¡Wow! ¡Wow! Pues ese era el fichelí de su comando, güey. Pero tal vez es un chivo chivo. Una de las sospechas es que Gran Bretaña le está viendo la cara a Estados Unidos. Pues es de un buen rato, ¿no? No, es que con estos contratos militares dicen que habían salido quizás 20 personas haciéndole de... ¿Cómo dicen el que soplasó el vato? El whistleblower. El whistleblower, esa cosa. El chivato. El chivato, sí. Que estaban... Que lo que era Marconi estaba haciendo trácalas con el dinero. O sea, es el de... ¡Ay, sí! Recibo un chingo y no te entrego nada. Ajá. Y 20 gentes estaban declarando que Marconi eran los que estaban... Haciendo trácalas. Y al gobierno gringo no le gustó. O sea, los torcieron haciendo chingaderas. Pero tú sabes que cuando tú vas de chivato no te pueden despedir. No, nomás te agarran para que soples y te dan protección. Sí. Eso lo hace mucho el tío Sam, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Muchos sospechan que Marconi estaba incluso defraudando sistemáticamente al gobierno por millones de libras. O sea, ya no a los gringos, a su propio gobierno. Ya ha pasado antes, pero no me acuerdo del nombre, pero esto ya ha pasado un chingo de veces. Es como un look de pendejes, güey. Sí, pues es que se da mucho en esos niveles, güey. O sea, innovación, tecnología, secretos. Pero es que no tienen su pinche suero de que dices todo. El de... Sí, sí, sí me masturbé viendo el juego de loca. Y cosas así, horribles. Sí. A mí no pusieron. Salen en la familia. En los fuckers, güey. En la familia. De que se lo inyectan en el baño. Sí, sí. Es mi hijo, güey. Sí. No mames. Güey. Incluso una de las teorías que vienen a unir a esto fue que hubo un atentado con bomba en julio de 1986 a un director investigador de Siemens Company. Ay, güey. Eso sí no lo sabía. Y de hecho, en ese tiempo hubo tres atentados contra gente alemana. De hecho, aún no existe Siemens. Sí. Están ahí en el diarce. No, y de hecho hacen... Ahorita, el fuerte es que hacen aparatos médicos, güey. Así como... Oh, fuck. Acá, de esos arcos que te sacan rayos. Y hasta impresión de... Sí, sí, güey. Están muy cabrones en pedo médico. Sí. Dicen que probablemente esta gente estaba vinculada con los asesinatos de Marconi para obtener tecnología. Mata a la gente y obtén la tecnología para que se fugue a otros países. Pero tal vez igual ya se los torturaron para que no floquen, ¿no? Sí, pues sí, porque si no los matas y ya y luego, ¿qué, güey? ¿Qué tal si tienen una pinche caja fuerte en el pino? Güey, no me hubiese un chingo. Ay, señor patrón. Sí, güey. El tubo se me pasó. Pues sí, güey. Eso es en México, güey. Sí, exactamente. ¿No lo interrogaste? Primero lo mataste y luego le pregunto. ¿Qué? ¿Había que interrogarlo? Saquen la güeya. Sí, güey. Y lo conectas aparte. Llámale a Madame Sassou. Aparte lo conectas. Sí, güey. Llámale a ti. Amón y vidente. Amón y vidente. Güey, una de las teorías más escandalosas que me encontré, otra vez, gracias Biblioteca Playades. Chula de página, güey. Un besote en nuestra Playades. Sí. Y aparte, oye, tiene un chingo de artículos en español, güey. Te traducen a todo un chingo de lenguajes y todo. Como que mucha gente está siendo adeptas, ¿no? Si alguien nos escucha, que nos mande alguien de Playades. Este, contenido exclusivo, ¿no? Sería bien. Voy a llegar con una señora ahí de Polanco ahí. Con el lado de Drácula. Una trocota. De Bram Stoker. Así no. Y sus uñotas. Nos mandan a... ¿Por qué no camina ahí explotándolo? Nos mandan a Patricia Exmas. Ah, yo soy la representante. No, no, no. Está entubada, ¿eh? Sí. Ah, no mames. La señora a andarse burlando. A andarse burlando. Es importante estar hablando de conspiraciones y todo, pero la vacuna es la vacuna. No mamen. Sí, o sea... Si vacúnense, no estén mamando. De hecho, la gran mayoría de gente que ha mamado, o ha muerto, o ha dicho verga. Que, por cierto, por ahí existe un rumor, un rumor que es... Presuntamente. Presuntamente. Que si te pones una cuchara de metal en el brazo donde te vacunaron... Ah, falso. Totalmente falso. Se te pega. Es falso. Porque te inyectaron metales culeros. De hecho, un gringo ya lo desmintió. Ese era un truco de magia, de hecho. Es un truco de magia. Hasta no me sorprende que le haya usado Uri Geller. Pero digo, por ahí andan mamando con eso, lo mamen. Ya quiere decir su puta de eso. No. No, es que... No, pero eso es falso, ¿eh? Es que para acá se lo digo. Según Biblioteca Pleiades, extendió que básicamente al primero que mataron que hacía... Biblioteca Pleiades. Las madres de sonido. Le sacaron su información. Y de ahí empiezan las demás muertes. Es porque los rusos habían hecho un rayo de la muerte con el que estaban llevando a los científicos al suicidio. Es como el rayo de los Simpsons, ¿no? Sí, güey. Solo que te suicidas, güey. Lo mismo, pero menos divertido, güey. Pues mira. Es posible. No, rayos mortales ya han existido, güey. Porque no me acuerdo quién chingados, güey. En Egipto, güey. Creía que si enfocabas un chingo de espejos a una nave, la prendías. Y sí, pero se tarda años. Años. Un chingo de la nave tiene que estar parado. Y tú, aguanta, güey. Sí, sí. Aguanta ahorita. Ahora, ya peleó, verga. Y van a ser fuerte y bien le digo, espérate, 10 años y luego le bombeas tres veces, carnal. Tú, tú, tú. Lo que sí creo que tenemos que hacer una cortanilla de... Biblioteca Pleiades. Fuck yeah. Patrocínanos. No, porque... Porque ahora todos van a empezar a buscar en Biblioteca Pleiades. De por sí ya, de por sí ya. Digo, ojo, esto es fuente de... Que nos den un código. Lo escuché en el Roncast y busquen algo. En su TikTok. No, pero neto, güey. Métanse, y con mi código les van a regalar a pinches pirámides. Exacto. Pero neto, güey. En su tiempo eran buenos. O sea, no hay artículos buenos, pero ya ahorita se volvió muy new age y muy... Es como revista insólito. Disclaimer, métanse para cotorrear. Sí, no se lo tomen en serio. Pero no se tomen en serio. Sí, pero no mames. Bueno, es que básicamente dicen que la prueba de estos rayos que te alteran el pensamiento y que la tienen los rusos fue cuando fueron los que fueron a Cuba ver representantes mundiales y de Estados Unidos que de repente empezaron a escuchar un ruido como de grillos. Ah, pero eso es cierto, ¿no? Eso supone que sí está comprobado. Se supone que sí está comprobado. Sí es un arma que tiene una frecuencia. Pero hay una diferencia en hacerte incómodo a querer matarte. Sí, porque esas armas hacen de que vomites, te cagues o te sientes incómodo. Sí, sí, sí. De hecho, para que lo entiendan, si vieron la película de Irreversible a todo nuestro público. Ah, sí, cómodo. Todo el soundtrack está hecho con subsónicos para que toda la película estés incómoda. Y de hecho, cuando la mía te sientes... Sí, porque tiene el cringe así bien culado. Pues bien incómodo, pero son subsónicos. Pero no te hacen hacer pendejadas. Más bien como te sientes mal, güey. Y ya en pedos más cabrones sí pueden hacer que te vomites, te cagues y te mees. Ver, ya. Y se burlen los marines. O sea, guau, qué armo. No, sí te... como que te inhabilita. Sí, sí, sí. Pero tiene que ser así un ruido. Cabrón. Pues sí, como en Hulk. Que quieren atacar a Hulk. Ándale. Con los homies acá con ondas de ruido. Que el hula así... Me duele la cabeza. Ok. O el jefe Gorgorri cuando llega con su rola. Y la de... Sunshine. Pero ciertamente, sí... El problema... Y por eso decía que es un final decepcionante. Es que, güey, tenemos el caso. Tenemos todas estas como pruebas, por así decirlo. Pero la investigación ya se apagó, obviamente. Nadie sabe qué pedo. O sea... ¿Perdad ya está investigando? Más que nosotros. Pero es, güey... Sí, güey. Está tan mamada. Te calma, te calma. Recordemos que los pinches ingleses, güey... O sea, no serán muy fuertes. Pero son muy inteligentes. Y para guardar secretos, güey... Son una mamada. Pero es que ahí tenemos la otra cosa. Es que pudo haber sido la CIA interno. Pudo haber sido la SDI. Pudieron haber sido los rusos. Rosado, güey. Pudo haber sido quien sea menos México. Bueno, todo lo que es latinoamerica abajo... Nadie. Nadie, sí. Estoy portugués ahí. Porque básicamente... Básicamente, sí tenemos... Un pochito cudo. Un pochito. Un nalgo. Afluja la sopa todo. Tengo mi culo mientras unas viejas nalgonas volando al atrás. Zamba. La shusha ahí. Básicamente, sí sabemos de que estaban trabajando en algo pesado. La mayoría estaban en contratos gubernamentales con la defensa. Incluso lo que decíamos al principio. El torpedo llamado Cosmos. Güey, a mí eso me dejó... Sí, güey. Es como cuando cortan tu serie. ¿Es submarino? Sí. Se llama Cosmos. Y ya no supimos más. Es como cuando te la cortan. Yo me imagino un submarino que dispara un torpedo al cielo. Ya sabíamos. Pero qué tal que va por abajo. No, pero precisamente... Hay un portal en el fondo del mar. Los anales que les decía. Precisamente estamos hablando que estaban trabajando para la SDI, la Star Force. Bueno, la Star Wars. Star Wars. ¿Qué tal si ese proyecto no era... No era de mamada, eh. Sí, sí, investiguenlo. ¿Qué tal si ese torpedo que están poniendo no era un torpedo para el mar? Sí, sí. Sino para arriba y preservaba Cosmos. Sí. Ahí sí te creen más. Disparen el cosmos. Somos uno. Sí suena como más inhiérgüe este pedo. Sí. Muchas gracias por escucharnos. El giveaway ya viene. Nada más denos tantito chance. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Abur. ¿Será mi línea? Arroz, perdón, arroz. Abur. Esto fue El Roncas. Gracias por escucharnos y ya lléguenle que tenemos que trapear. Hasta la próxima.